Hola chicos, bienvenidos a Sevilla y bienvenidos a la presentación internacional del coche que tengo aquí, el Honda CR-V híbrido. Es la quinta generación del Honda CR-V que por primera vez estrena una versión híbrida, o mejor dicho, una versión eléctrica que a veces funciona con gasolina y no es enchufable. Vais a ver cómo encajan todas las piezas de este puzle cuando vayamos dentro y lo probemos. Pero por el momento os puedo decir que al Toyota RAV4 híbrido le ha salido un coche con el que debería estar muy preocupado. Bueno chicos, estamos ya dentro del Honda CR-V híbrido. Y la verdad es que hay pocos cambios con respecto al CR-V normal. El principal cambio yo creo que está en esta consola central. Es una consola central en la que la palanca de cambios tradicional se sustituye por estos pulsadores. Pulsamos la D para ir hacia adelante, la N tiramos hacia atrás para meter la marcha atrás. Y luego además tenemos los botones específicos de la versión híbrida con la que activamos el modo eléctrico, etc. Por lo demás, me gusta que es un interior bastante diáfano. Está muy bien rematado. Creo que está bastante mejor que la generación anterior del Honda CR-V. La instrumentación es digital. Tenemos toda la información del sistema híbrido. Tenemos un Head-Up Display. Tenemos un volante quizás con demasiados botones. Pero la verdad es que bonito y con un tacto bastante deportivo. Y yo creo que es un interior bastante agradable y con realmente poca diferenciación con respecto al coche normal. Pero es que quizás es lo bueno que al final no se diferencia tanto de una versión convencional del Honda CR-V. El Honda CR-V híbrido solo se vende en versión de 5 plazas, no de 7 plazas. Y estos asientos la única regulación que tienen es la inclinación del asiento. No se desplaza longitudinalmente como en la versión de 7 plazas. Otras peculiaridades que tenemos son que estos asientos son calefactables, al menos en las versiones topes de gama. Y tenemos una rejilla de aeración para la batería, para la refrigeración de la batería. Y lo bueno es que estas plazas son francamente gigantescas. O sea, fijaos, tengo dos palmos de distancia entre mis rodillas y el asiento delantero, que está regulado para mi altura, metro ochenta y tres. Además tengo también otro palmo de altura hasta el techo. Y estas plazas son realmente anchas, por lo que tres personas viajarían muy cómodamente en este coche. Además de viajar cómodamente, puede recargar su teléfono móvil gracias a estas dos tomas USB de 2,5 amperios de potencia. Bueno chicos, vamos a ver el maletero Honda CR-V. Portón de apertura eléctrica y un maletero de 497 litros de capacidad. Es un maletero que son 64 litros menos que la versión convencional de 5 plazas. Y el motivo es que aquí debajo están las baterías del sistema híbrido. Por lo tanto, perdemos el doble fondo. Y además de perder el doble fondo, es el motivo por el que esta versión híbrida no puede tener siete plazas. Por lo demás, es un maletero que como podéis ver tiene unas formas muy regulares, muy aprovechables. Tenemos una boca de carga a una altura óptima del suelo, ideal para cargar y descargar bultos. Y soluciones pues muy cómodas como poder abatir los asientos desde este tirador. Bueno chicos, ya llevo un rato con 200 de cuánta ha salido de híbrido. Y antes de hablaros de mis impresiones de conducción y demás, sí que quería hablaros un poco de las diferencias que hay con respecto a otros coches híbridos. Y es que hay una diferencia fundamental. En la intro del vídeo os decía que es un coche eléctrico que funciona a veces con gasolina. Y eso es completamente cierto. Es un coche en el que no hay caja de cambios. Entonces, lo que tenemos es un motor térmico de gasolina que actúa como generador para el motor eléctrico que es el que está en contacto con las ruedas, el que mueve las ruedas en verdad. Es un motor de 145 caballos, el motor de gasolina quiero decir. Y al final el motor eléctrico tiene 185 caballos. Es una potencia superior. Entonces, ¿por qué Honda ha escogido este sistema híbrido? ¿Por qué lo han hecho de esta manera? Bueno, ellos lo que nos cuentan es que este sistema es más sencillo, es más ligero y es más eficiente que el de otros híbridos convencionales. Y bueno, ellos homologan un consumo que, si no me equivoco, es de 5,3 litros a los 100 kilómetros para la versión de tracción delantera. Pero bueno, hay también una versión de tracción total que homologa un consumo de 5,8 litros a los 100 kilómetros. El Honda CR-V híbrido tiene tres modos de funcionamiento. En el modo híbrido convencional, el motor térmico genera energía y es el motor eléctrico el que mueve las ruedas del coche. Al final, no es tan diferente en cuanto a lo que nosotros sentimos al volante de un híbrido convencional. Tenemos el sonido del motor de fondo, pero al final la propulsión al ser eléctrica es más lineal y la entrega de potencia es más instantánea. Es similar a la de un coche eléctrico porque en el fondo estamos conduciendo un coche eléctrico. No nos olvidemos de ello. Después tenemos un modo de funcionamiento eléctrico, como tenemos en otros híbridos. La batería tiene un kilovatio hora de capacidad y pues en momentos puntuales, por ejemplo al salir de un semáforo o a velocidades constantes pero bajas, pues es capaz de mover al coche por sí mismo. La marca nos decía que hasta unos 100 km por hora incluso se puede conseguir que el motor eléctrico propulse al coche. Y luego tenemos un modo llamado Engine Drive, que creo que es una de las peculiaridades de este coche. Y es un modo en el que el motor térmico mueve directamente las ruedas a través de una relación fija de cambio. El motor digamos que se acopla al tren delantero mediante un acoplamiento que es como un embrague al final. Y solo entre 80 y 120 km por hora el coche es un coche exclusivamente térmico, por así decirlo. La marca ha hecho esto pues porque ha analizado la eficiencia de los diferentes modos de funcionamiento, la eficiencia del motor térmico, la eficiencia del motor eléctrico y cree que es la manera más eficiente de mover al coche en tres velocidades. Pero curiosamente la velocidad máxima del coche se alcanza en modo híbrido, con el motor eléctrico siendo alimentado de energía por el motor térmico. Y en funcionamiento, pues como os decía, no se siente tan diferente a otros híbridos. Sí es verdad que la entrega de potencia es más instantánea y es muy refinada al ser procedente de un motor eléctrico. Pero bueno, siempre tenemos al final, en fondo, ese funcionamiento del motor térmico. Y la verdad es que es un coche tan refinado como los demás híbridos del mercado. Yo diría que incluso aún más refinado. En conducción muy natural, un coche muy sencillo de conducir, cómodo. Y la verdad es que no hemos podido probar su dinámica a fondo, a fondo, a fondo, porque al final la ruta que hemos hecho es fundamentalmente urbana. Pero creo que no tiene tantos balanceos como su generación anterior. El tacto de la dirección es muy adecuado. Creo que es un coche que cumple muy bien y tiene un comportamiento muy equilibrado. Esperamos pronto poder probarlo a fondo y ya analizar sus consumos con detenimiento. Bueno chicos, es hora de dejar Sevilla y es hora de abandonar la presentación del CR-V híbrido. Y es la hora de la verdad. ¿Cuánto cuesta este SUV híbrido? El que tenéis detrás es la versión tope, tope, tope de gama. Un acabado Executive con tracción total y un precio de tarifa de casi 47.000 euros. Ahora bien, no nos asustemos. El CR-V híbrido empieza en 34.200 euros para una versión de tracción delantera y acabado Comfort. Este precio no es el precio definitivo porque Onda nos comenta que están trabajando en descuentos comerciales y en descuentos por financiación. Por lo que el precio de acceso de esta versión probablemente baje de los 30.000 euros. Yo creo sinceramente que es más interesante este SUV en versión de tracción delantera que en versión de tracción total. Solo si vas a vivir en zonas con meteorología muy complicada te recomendaría la versión de tracción total. La versión de tracción delantera al final gasta menos, tiene menos complejidad mecánica y pesa menos. Como conclusiones de este coche, pues podemos decir que Onda ha hecho un producto con muchísimo potencial. La marca de hecho espera que la mayor parte de ventas del CR-V sea en la versión híbrida y nosotros creemos que también va a ser así. Es un coche equilibrado con un tren de propulsión, la verdad es que francamente revolucionario. Y consumos que si bien no hemos podido establecer conclusiones en esta presentación, serán muy aquilatados y comprobaremos en una futura prueba a fondo. Así que por el momento creo que tenemos ante nosotros a un futuro superventas.